¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Policía Municipal no sabemos cuál es la situación que prevalece en este momento o por qué se lo están llevando. Aquí hay personas que de alguna manera están pidiendo que se les dé una explicación por la cual se lo van a llevar. Vamos a platicar en un momento con la persona que está aquí. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es el motivo por qué lo detuvieron? ¿Cuál es el motivo por qué lo detuvieron? A una fémina de un teléfono celular y en ese momento pues se hace la detención y pues los familiares pues dicen que no, dicen los familiares, dicen los familiares que no. Bueno pues ahí está la acción de los elementos policíacos. Estamos grabando en vivo. ¿Qué fue lo que pasó, señor? Estamos para Panorama Noticias. Estaba aquí parado, amigo. Estaba solo. Y de repente vienen y nos mueren, le torcen el brazo. Ya lo paró ya su mamá, ya su mamá corrió la boca. ¿Es su hijo de usted? Sí, es mi hijo. Y él no está haciendo nada, nada más está agarró. No está haciendo nada, no está haciendo nada. Bueno pues es la situación que prevalece. ¿Estamos transmitiendo en vivo o para Panorama Noticias? Es de potencia lo que están haciendo. Pues sí, porque no está haciendo nada. Tiene 17 años el chamato. Es menor de edad. Pues sí, es menor de edad. ¿Cómo se llama el joven? Este es Jonathan. Jonathan, ok. Gracias. Bueno pues ahí está, ahí está la situación, la mala actuación familiares de, pues... Pues nuevamente, nuevamente, en el ojo del huracán, elementos de la policía municipal, donde, pues, según familiares, pues, realizan la detención de una manera arbitraria. Es lo que refieren esta familia, es la familia la que está refiriendo a esto. Y, pues, ya escuchó usted el testimonio de las personas familiares de, pues, de este joven menor de edad detenido. Es la situación que prevalece en ese momento. Más adelante, obtenemos toda la información referente a este hecho, donde reporta esta familia abuso de autoridad por parte de las personas. Hasta aquí la información. Muchas gracias, muy buenas tardes y continuamos. Gracias.